¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Compadre, quiero contarle lo que anoche me pasó Por andarte enamorado, ¡ay qué susto el que pasé! Sucede que ayer, compadre, cuando era la medianoche Cuando eran las dos en punto, ¡ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Pasando una quebradita, una joven me salió Vestida toda de blanco, muy bonita y muy formal De cordón y perezoso a mi burro la monté Le dije, está usted bien chula Le dije, qué rico huele, y en la trompa la piqué ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Ropa, usted siempre la rebusca Sentía unos escalofríos de la cara hasta los pies Los pelos se me pararon Me agarró una temblejera Y mi burro varajustó ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Puebo, chica! ¡Esto está pelea, hur! De pronto la bella joven Bien fe ya se transformó Los ojos se le brotaron Los dientes se le cayeron ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Las uñas se le crecieron Y en tamaña carcajada Oigaste lo que gritó ¡Gualcince, soy la sucia! ¡La sucia, Gualcince! Toma tu teta, Gualcince Toma tu teta, mi vida Toma tu teta, te digo Toma tu teta, Gualcince Toma tu teta, jodido Y no vuelvas por aquí Toma tu teta, Gualcince Toma tu teta, mi vida Toma tu teta, te digo Toma tu teta, Gualcince Toma tu teta, jodido Y no vuelvas por aquí